¡Ganaré en nombre de Sagitario! ¡Nunca serás rival para mí! ¡Ronda! ¡Uno! ¡A luchar! ¡No funcionará! ¡Ganaré en nombre de Sagitario! ¡Ganaré en nombre de Sagitario! ¡Ganaré en nombre de Sagitario! ¡Ronda dos! ¡A luchar! ¡Más zado! ¡Más zado! ¡Más zado! ¡Más zado! ¡Desaparece! ¡Desaparece ya! ¡Muere! ¡Desaparece! ¡Desaparece ya! ¡Muere! ¡Otra dimensión! ¡Arde, Cosmos! ¡Pegazo! ¡Meteodor en pedazo! ¡Locao! ¡Ganador! Es un poder realmente increíble. ¡Ganador! Gracias por ver el video.